Luis García Berlanga es uno de los directores más importantes de la historia de España. El director valenciano falleció el 13 de noviembre de 2010, pero dos años antes, en 2018, dejó en la caja 1043 del Instituto Cervantes unos documentos. Nadie sabe qué fue lo que depositó, aunque algunos han apuntado a que podría ser un guión inédito. La caja está planeada para abrirse este próximo 12 de junio de 2021 en el primer centenario del nacimiento del director. Ese día se descubrirá qué fue lo que depositó Berlanga en la caja. Y para que seáis conscientes de la importancia de su trabajo, este año la Generalitat Valenciana declaró el 2021 como el año Berlanga, lo cual ha conllevado la organización de varios eventos culturales en la comunidad. El 12 de junio subiré un vídeo sobre el contenido de la caja.